Gracias. Esta se titula Paraíso Fiscal. Comisión de apertura Mantenimiento, cancelación Anticipada, disponibilidad Estudio y valoración Comisión por apuntea, gastos de correo Comisión por descubierto, por ingreso del cheque Por evolución, por emisión de tarjeta Por falta de uso, por renovación Por interés fijo o variable Más gastos de administración Y así el bicho fue acordando Y cuando fue bien grande y gordo se inventó Más dinero para poder seguir facturando Sobre él sin compasión Y cuando el bicho ya fue descomunal A comerse en nuestras casas comenzó Los comercios familiares Y los pequeños negocios de moro Y ahora las empresas Los trabajadores Y yo simple featón E incluso nuestros benditos gobiernos Le tienen pavor Paraíso Fiscal Goza de inmunidad La droga no paga impuesto Ni la droga ni la droga ni el arsenal Paraíso Fiscal Goza de inmunidad La droga no paga impuesto Ni la iglesia ni el arsenal Eso sí, hay margen que dan Los pocos que pudieron blindar Sus brillantes moneditas Con la seguridad Del mejor invento Que la codicia haya parido jamás En la historia de la dominación El paraíso fiscal Paraíso fiscal Goza de inmunidad La iglesia no paga impuesto Ni la droga ni el arsenal Paraíso fiscal Goza de inmunidad La iglesia no paga impuesto Ni la droga ni el arsenal Paraíso fiscal Goza de inmunidad La iglesia no paga impuesto Ni la droga ni el arsenal Paraíso fiscal, bota de inmunidad, la droga no paga impuestos ni agresiva.